¿Qué es la vida de la vida? No tiene razones, sino yo creo que buscar al mentor de tu vida que realmente te guía por un buen camino y eso es lo que hace muchas veces que tú te desvíes de a lo mejor malinterpretar cosas. Hoy en día yo sigo a una persona que me ha demostrado valores y principios. Y esos valores y principios no los cambian por nada. Y durante el proceso de este camino que hemos recorrido en este negocio, tú te tienes que dar cuenta quién tiene esos valores y principios. Y muchas veces vamos a tener caídas, sí, vamos a tener caídas, y es de humanos reconocerlas. Yo quiero, de veras, darle las gracias a Octavio Sánchez por ser ese mentor. Y a Bettina de Sánchez, porque son personas que a mí me han demostrado, me han demostrado, ser las personas que yo usaba en el negocio para edificar como líderes de visión, pero aparte de visión, de amor verdadero a Dios, que es muy importante, que nos han guiado también por esa parte. Pero más que nada, yo decía, a quien sí, yo tengo que tener un mentor, una persona que sus hechos me guíen. Porque tú tienes que buscar en este negocio personas que sus hechos, y lo hemos dicho, y de veras, antes de empezar rapidito a platicarles un poquito de mí, es cada día me queda claro, tienes que tener un mentor verdadero, una persona que realmente esté haciendo lo que se debe de hacer en el negocio para tú poderlo seguir. Y la guía lo dice. ¿Sí? Yo de veras se los agradezco, Octavio, Bettina, por de veras eso que nos están demostrando. Estamos con ustedes, en las buenas y en las malas, para adelante. Y vamos a crecer y vamos a llegar a tu capacitación maravillosa. Y eso y más. Porque estamos unidos y porque eso es lo que tenemos que buscar. Busca al mentor. Al mentor de la vida. Al mentor de la vida. Dice la Biblia que hay falsos profetas. Hay falsos profetas. Yo no me quiero meter en cuestiones religiosas. Hay falsos profetas. Ojo. Checa bien quién es tu mentor. Y bueno, quiero agradecerle al Luis Rodríguez Parra porque es la persona que a mí me invita a este negocio. Y yo quiero contarles rapidito cómo inicia mi entrada yo al negocio. Como decía Claudia, somos maestras de danza. Buscábamos algo diferente. Yo me encontraba en una situación muy difícil. Y bueno, 28 años de mi vida dando clases de baile. Empecé desde muy chiquita. Y tuve muchos procesos muy difíciles. Me casé muy joven. Me convertí en mamá a los 20 años. Mi hija, imagínate, tiene 23. La segunda tiene 20. La tercera, 18. 19 ya, 16 la más chiquita. Y bueno, pasé por un proceso. A los 22 años me quedé viuda. Con una hija de un año y medio. Y la otra veía en el vientre. Y ahí fue donde yo tomé la decisión de la danza. La hacía como un hobby. Se convirtió en realmente una necesidad de trabajo. Tuve que buscar trabajos en el gobierno. Trabajos extras. Que pudieran salir, sacar adelante a mis hijas. Pues yo no me había dado cuenta que me había quedado embarazada. Al mes que enterré al papá de mis hijas. Yo supe que estaba embarazada. Pasé procesos muy difíciles. Y bueno, una vez me vi con ustedes. Tuve que intentar de nuevo rehacer mi vida porque era muy joven. Lo intenté. No salió las cosas como yo quería. Vinieron otras dos. Y bueno, yo dije donde comen dos, comen cuatro. Pero quiero felicidad para mis hijas. Quiero que vean a su mamá feliz, contenta. Y que no vean sombrerazos. Y por eso decido separarme. Y bueno, fue un proceso. Y muy difícil. Porque muchas veces. A una embarazada. Yo cuando me quedé viuda. Tuve que ir con unos amigos. A que a veces me dieran de cenar. Fueron momentos difíciles. Cuando yo abría el refrigerador de la casa. Y había un litro de leche para cuatro niñas. O a lo menos dos piezas de pan. Yo no sé si ustedes han estado en esa situación. Pero son situaciones muy difíciles en las que uno se tiene que enfrentar como madre y padre. En el camino de esto, conozco a Luis Rodríguez. La persona que me enamoro de todo corazón. Pasamos procesos muy difíciles. Procesos muy duros. Que hasta conocer el negocio. Cuando él me invita en el 2004 a ser parte del negocio. Yo lo tiraba al ojo. Algunas veces nos invitaron a este tipo de industrias. Él me embarraba cremas. Yo le embarraba cremas a él. Y nada funcionó porque no había un sistema. Él me enseñó a ser este sistema. Me sabe guiar. La verdad se lo agradezco infinitamente. Por la paciencia que me tuvo por haber creído en mí. Porque muchas personas no creyeron en mí. Pero él sí creía en mí. Porque él sabía. Que cuando yo empezara a alcanzar un poquito el éxito. Las cosas iban a cambiar. Hoy en día yo quiero decirles. Que este negocio ha cambiado tanto nuestras vidas. Ha cambiado tanto nuestra relación de pareja. Que la verdad estamos en un nivel diferente. En un nivel maravilloso. Que este negocio ha hecho cambiar nuestra relación. Hoy más que nada estamos unidos. Nos amamos con todo el alma. Queremos todo lo mejor para todas las personas que están debajo de nuestra organización. Estamos luchando para ser libres y para poder tener eso que queremos. Queremos que la gente pueda hacer lo que yo estoy haciendo hoy. Lo que estamos haciendo juntos. Poder pagar tres universidades de mis hijas. Hoy estamos viviendo diferente. Hoy podemos viajar con toda nuestra familia. El 25 nos vamos a Cancún. Todos juntos. Porque ya lo da el negocio. Pago una escuela de la mañana. Pago Puebla. Y pago la UVM en Villahermosa de tres de mis hijas. Sí se puede. Pero hay que luchar. Hay que saber con quién trabajas. Dónde estás. Y a dónde quieres llegar. Que Dios les bendiga buenas noches.